Tal vez fue la manera en que te pude conocer Brindándote resguardo cuando comenzó a llover ¿Quién iba a imaginar que al hablar debajo de ese cielo gris Logrará enamorarme un día de ti? Siento aún ese momento cuando soplaba el viento Y me bebí tu aliento Fuimos dos desconocidos Que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Tal vez hasta había escrito que ese día al anochecer Por aras del destino nuestro amor podía nacer Que nos iba a decir en realidad que fuéramos a sonreír En medio de un lluvioso día de abril Siento aún ese momento cuando soplaba el viento Y me bebí tu aliento Fuimos dos desconocidos Que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Que ironía esta vida Lo que son las cosas Tal vez fue casualidad Un mirada y la mía Conversando a solas Bajo de una tempestad Fuimos dos desconocidos Fuimos dos desconocidos Que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Aún ese momento